Hola chicos como estan el día de hoy aquí en channel line vamos a continuar con nuestro episodio de Jumbo con Ariel así que nada chicos estaba tratando de buscar una parte de un auto que esté en buen estado para ver si es que lo podemos arreglar pero creo que está en mal estado porque mira la rueda o sea no tiene no tiene puerta no tiene ni una wea es que ningún auto tiene ni una wea mira ven sígueme y qué crees que estoy haciendo wea o no acá hay otro auto una diferencia de éste éste tiene como la puerta y lo de adelante esto está un poco mejor si bueno y sea uno bueno uno que esté en buen estado es que no va a encontrar uno en buen estado hermano voy a ir al otro rato dale vamos vamos sígueme si no digo que no pero te digo en el sentido de que igual esos están más o menos es este igual está más o menos esta como mejor porque mira este está mucho mejor ya este este mira tiene todo guan quieta acá voy a buscar las piezas ya le faltan pocas piezas guan creo que acá puede llevar la huea así no sé vos pero a éste le falta solamente una puerta y una parte del medio que no sé qué será un asiento no no sé ya tpr shaggy y scooby-doo no sé qué es el que está listo estamos listo chicos y con mi nombre estamos listos huevos no hay una piña debajo del mar poe esponja poe esponja poe esponja el Dalilo tiene mucha chica poe esponja poe esponja poe esponja poe esponja poe esponja eh conducir esperame guanada esperame no te chigue el auto esperame guanada a la casa como crees que conduzca yo what the fuck está medio raro porque te doblas o no puedes doblas si me lo hago yo no es que está en serio está así como bulleado como que a ver esponja esponja un segundo que le faltan tenis está como que fallando la rueda mira 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 sacale las piezas po we viste igual sigue fallando la verdad dejame manejarlo a ver esponja ponlo pon las cosas viste tranquilo pon las cosas y por qué ¿esta raro el auto? para para son ruedas de motos creo se puede poner un vehiculo se puede unir un vehiculo No, porque el auto acelere No, está raro A ver A ver, dale Este tema atrás, mira Lo está disparando ¿O no? No, fue el auto Igual llevo con la casa Se está haciendo mierda No puedo caerlo No, no, está hecho mierda No, pero bueno ¿Dónde sacaste la licencia con chito madre? La compré No, esta hueá tiene que guardarla en alguna hueá La van a pelar Oye Acelera Mira, ¿sabes qué? Debe una hueá Ya sé cómo controlarlo un poquito Dejalo estacionado, ponte ahí Y saca las piezas, bájate Saca las piezas No lo dejé nunca con las piezas Y qué, obvio Debe a las putas piezas sacarla Mientras que buscamos otro auto Voy a guardarla, hueá Voy a guardarla, hueá Con chito madre Autoculeado, hueá Yo creo que es para mojotas ¿Sí o no? Sí Ya, voy a guardar las naranjas Mira, mira, escucho el autoculeado ¿Qué? ¿Qué? El franco, hueá, chico Escucho el autoculeado O... ¿Y ahí? Escucho de aire a la cosa Tranquilo, hueá Pero tengo miedo Calmado, tranquilo, nervioso No, pues que no me gusta estar aquí Pues que están aquí todos los idiotos, por... ¿Qué, abuelo, nájate, coche? ¿Va a ver? Su madre, güey ¿Qué te iba a decir? Que trajera y los materiales Voy a pegar con... ¿No estoy disparando? No ¿Qué hago, en serio? No, hueá, no tengo arma, buena, hueá No Pero... ¿Arco? No Tampoco No No Júralo por tu mami Lo juro por mi mami Bueno, tal vez estoy disparando por aquí Espérame, hueá, no, espérame ¿Puedes seguir la palabra a esperar a tu amigo? Sí, pero... Hay un hueá disparando Espera, lo estoy buscando Pero, hueá, espérame Dos son mejor que uno No voy a atacar Dos son mejor que uno No sé Ah, hueá, no ¿Tú te estáis muriendo? Bueno, ¿qué no me espera ahí, hueá? No entiendo, hueá Mírame TPR, mírame TPR El hueá se está muriendo porque... TPR A, B, C Me acusa de papu No estoy... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Estoy yendo, hueá 15 segundos son para ir No sé, hueá No sé qué pasa Chicos, estamos con un problema Hay unos tipos con armas aquí Así que voy a tener que hacer home, home, home No me voy a mover, hueónado con chitumare No me queréis chubar un coco No me queréis chubar un coco Por favor, por favor, no importa Pero, ¿vos hiciste TP? No, no, no Sí, obvio Ya, no te jodas Quedemos ahí unos 10 minutos No, tío, está ahí loco ¿Qué hacen peleando con el maquerdón esos culiados? A ver, hace frío Muy chiquito No Sí Bueno Bueno, yo sí voy a salir, chicos La verdad es que no me voy a quedar esperando aquí como un imbécil Sí No tengo nada conmigo, hueón Mientras que no vea en la casa está todo bien Todo bien, todo porque es que soy yo que me alegro ¿Has visto ahora flight? No Bueno, yo estaba afuera, hueón, y yo nunca los vi, hueón Yo no sé dónde chucha Yo no sé dónde chucha No sé No sé No, no sé 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 Oye, sí Sí, sí fui Estoy a la concha de su madre ¿Qué pasa? Atrás del árbol me mató ¿Qué es atrás del árbol? No, atrás del árbol Me tiré atrás del árbol y disparé un disparo ¿Dónde? No entiendo Yo estoy lejos No te entiendo Yo no estoy en la casa Uh, disparo ¿Está bien? ¿En la casa? Eh, no, pero cerca A ver, voy a la casa Este buen, este Ariel es un mentiroso Buen Te lo juro, estaba atrás del árbol Te escondí El buen viene así y pum, dispara así por ahí ¿Usted es fuera de la casa? Si Buena, yo moría atrás del árbol Buen Yo no veo a nadie Buen Yo no veo a nadie ¿Por qué lado bajaste? Por el lado casi de atrás No Para el otro lado, tú decís ¿Dónde está el auto? Si, por ahí, por donde está el auto Yo no veo a nadie Buen ¿En serio que no me ven ahí? Buen No, estáis locos Buen Ustedes sé Pero si es bueno, yo estoy acá Sabes Estoy jugando de la mala, buen A ver, ¿qué me dijiste? Estoy jugando de la mala, buen Estoy jugando de la mala, buen Te jugando de la mala, buen Estoy jugando de la mala, buen Te voy a fumar, buen Estoy jugando de la mala, buen Pero bueno, si no hay nadie si si perigo weo esta aqui si aqui tan friqueado que esta y que pasa muy friqueado ahhh chicos bueno nadie creo que esto va a ser por el dia de hoy la verdad no hemos encontrado ni hemos hecho mucho mas la verdad porque el dia de hoy ha estado muy friqueado el señor Ariel pensando de que lo van a matar weon pero si es weon no, esta mal esta mal, no me ha hecho ni una wea por la culpa esta weonada porque mi culpa si esta patata mire la weonada gudeado weon jugando bueno no te culiao este pero tiene caca en la cabeza chicos tiene caca en la cabeza no tiene otra cosa bueno chicos ya saben suscríbanse en la carrega dejen likes en el video comenten un poco joder saben que bajo el barrio ponerle el link que hice con este equipo le hacen click y nos va ya directamente a la pagina de tejener Desde ahí chicos ya saben que pueden comunicarse con TGN, hablar con ellos vía la página o vía correo Y ya saben que si los aceptan no firmen inmediatamente el contrato, leanlo, asegúrense de que realmente sea lo que ustedes quieren Y eso chicos, si bueno soy yo tranquilo Te culiao weon nada hijo de la verga, arrepientete de lo que dijiste ahora ya Suscríbase, suscríbase Es que juego de la verga weon Si, es que juego de la verga Ah weon, vas a escucharte después de la video, ya chicos juídense, nos vemos en el próximo episodio ¡Hala!